Hola que tal nordestano, buenas tardes, saludos, sean bienvenidos todos y todas a su fuerza informativas sobre todo aquí estamos gracias a dios con la fortaleza diaria y el compromiso para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional en el ámbito nacional local regional acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes vamos inmediatamente al ámbito internacional y es que para hoy declaran alarma en venezuela tras apagón que perdura señores ampliaremos a continuación proponen la donación obligatoria de órganos de los criminales abatidos en brasil esto ha creado revuelta el senador de asua pide la reelección del presidente danilo medina ahí está el acto no se lo pierda legisladores reaccionan ante la posición relacionista del senador de asua a continuación margarita cedeño dice ha llegado el momento para una mujer y un liderazgo en nuestro país como en el ámbito local regional para hoy las noticias también grupo estudiantil en la uaz en plaza a las autoridades para que desmonten la malla frente a esa alta casa de estudio comerciantes en las inmediaciones de la uaz claman más patrullaje policial tras los constantes atracos en esa zona no se lo pierda también el general del comando regional noreste de la policía reacciona ante la denuncia de constantes atracos en la zona universitaria no se lo pierda miren señores vendedores de plátanos en el mercado municipal dicen la sequía afecta a la producción estudiantes del liceo manuel maría castillo vuelven a protestar la mañana de hoy por demandas incumplidas denuncian calle baldía en mal estado intransitable entre el sector 27 de febrero y villa olímpica estas noticias y otras serán ampliadas al regreso acomódese pues ya inició la fuerza informativa sobre todo miren declaran alarma en venezuela tras apagón la asamblea nacional venezolana declaró ayer alarma nacional y convocó a manifestaciones para hoy al cumplirse el quinto día del peor apagón de la historia de ese país con una población desesperada que dice en esta ocasión juan guaidó líder opositor en venezuela adelante no hay normalidad en venezuela y no vamos a ser nosotros que permitamos que se normalice una tragedia como esta por eso este decreto de estado de alarma de emergencia nacional no hay normalidad en venezuela no más envío de petróleo a cuba no se van a seguir juliando el dinero del pueblo de venezuela bueno ahí están las declaraciones del líder opositor en venezuela juan guaidó al momento de dar a conocer verdad esa información la situación lo que está imperando por allá en venezuela señores increíble lo alarmante lo que sigue sucediendo en ese país miren proponen la donación obligatoria de órganos de los criminales abatidos en brasil el congresista brasileño daniel silveira propuso un proyecto humanitario y compensatorio para reportar responder mejor dicho a la demanda de trasplante que prevé la donación obligatoria de los órganos de los criminales abatidos por otra parte la iniciativa fue tachada por sus opositores de inhumana ya que podrían provocar que la gente contrate a la policía para matar a delincuentes intencionalmente veamos entendemos que es un proyecto que no puede avanzar y debe ser frenado en la comisión de constitución y justicia porque va contra los municipios constitucionales y los valores del país atenta contra el principio de la dignidad y la inviolabilidad de la privacidad del respeto a las familias y al fallecido sólo pueden decidir sobre la donación de órganos la propia persona en vida o algún familiar después de su muerte no puede el estado decidir sobre esta donación ni siquiera en el caso de personas que han muerto en manos de la policía en brasil muchos enfrentamientos entre agentes y criminales son forzados ahí están las declaraciones verdad sobre esta situación en brasil le seguiremos dando seguimiento entonces a esto que en realidad nosotros le podemos decir que secundamos la parte ya de quienes contradicen a ese legislador pues en realidad puede ocurrir eso pueden contratar entonces esos policías entonces imagínense ustedes en el ámbito nacional gracias al come llaves que es el y llaves con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos recuerde que el y es el experto en la colocación del gps en sacar las llaves si se quedan dentro de su vehículo el experto en la elaboración de sus llaves inteligente bmw mercedes-ben y otras el come llaves sólo hay uno en san francisco de macorís el y llaves anote esos teléfonos o si no visítenos en la avenida libertad próximo al liceo ercilia pepín el experto en llaves es el y llaves el come llaves óptica máxima visión la óptica número uno la de los mejores precios mejores monturas en este mes de marzo miren le decimos que todos tienen que visitar a óptica máxima visión pues tenemos grandes ofertas en monturas en esos lentes que usted necesita este mes de marzo lo hemos declarado como mes de atención a la vista con sus ojos no invente calle castillo esquina la cruz frente al porvenir con el teléfono que aparece en pantalla aquí en san francisco de macorís y en toda la región la óptica número uno es la óptica máxima visión lentes de marcas y de prestigio al mejor precio miren señores continuando con las noticias el senador de asua pide la reelección del presidente danilo medina en un acto de legisladores alcaldes y altos dirigentes del pld en asua el senador rafael calderón manifestó públicamente estar de acuerdo con la reelección del presidente danilo medina ahí está se hizo acompañar de la pula mayor de ese partido en asua por ahí estuvo el alcalde entre otros dirigentes de ese partido del pld esto ha sido criticado justamente por muchas personas por muchos legisladores principalmente los leonelistas y ahí está el acto llevado a cabo en asua y a propósito de eso de las críticas que ha recibido este acto hay que decir que legisladores justamente legisladores reaccionan ante la posición reeleccionista del senador de asua así que vamos a ver en esta ocasión entonces la opinión de esos legisladores la reacción ante la posición reeleccionista del senador de asua así que ahí están las imágenes de lo que fue el acto y inmediatamente ha encontrado esto como les decía la legisladores 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 reaccionan en la número cuatro ante la posición reeleccionista del senador por asua así que escuchemos entonces esos legisladores adelante y por este congreso eso no pasa bajo ninguna circunstancia porque es que no les dan los números más del 60% del pueblo dominicano está de acuerdo con que danilo complete la obra con cuatro años más de gestión una posición de músculos que ha hecho el senador que no tiene nada que ver en el PLD porque llegó del PRD como un estrapartido por un cargo se le dio al senador de la provincia yo sabía que se había modificado la constitución porque se reelige el que está en la posición y el que está en la posición tiene un impedimento constitucional y que de ese tipo de voces que tienen experiencia divisionistas que no nos llevemos porque Calderón es un divisionista y la muestra está que dividió junto a Hipólito el PRD si ellos no se entienden entonces debemos llevar al poder una gente que se pueda entender con el país mejor que ellos ahí están las opiniones de esos legisladores escuchábamos unos de ellos que decía que no se dejen llevar de esas voces de lesionistas y principalmente de Rafael Calderón ahí está recuerden ustedes que este hombre que es el senador por ASUA viene del PRD mediante un acuerdo verdad se fue al partido de la liberación dominicana se le dio la posición entonces para optar como senador y finalmente lo logró y ya ustedes ven cuatro más dice Rafael Calderón para Danilo Medina miren a nombre del consorcio de Banca Chago que es el consorcio número uno donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional para que se saque la tripleta millonaria y el Super Palé porque pagamos al instante aquí en San Francisco de Macorís el consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas Chago con nuestra oficina central en la Juan Bautista Blanco número nueve del sector Hermanas Miraval el consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas Chago Margarita Cedeño dice ha llegado el momento para una mujer en un nuevo liderazgo bueno al ser cuestionada en la ciudad de Nueva York declaraciones de Margarita vamos a ver adelante siempre apelamos a que surjan nuevos liderazgos y que tal como él ha dicho pues el PLD es una fábrica de presidentes futuros y hay otras generaciones que también estamos esperando para asumir sobre todo porque ya el papel de la mujer es un momento que tiene que dejarse fluir que tiene que dejarse que se desarrolle y donde bueno pues sería otra mirada otra mirada a los problemas nacionales a las situaciones globales y creo que el país también está ya listo para que pueda tener otros liderazgos y que pueda ser también una mujer quien gobierne el país ¿por qué no? ¿y usted podría ser la candidata? eso dice el pueblo eso dicen las encuestas ¿a qué le gustaría? a mí me gusta servir a mí me gusta servir y donde quiera que yo pueda defender los intereses nacionales donde yo pueda defender los intereses de los menos favorecidos igualar las condiciones de vida de la gente mejorar su calidad de vida donde yo pueda trabajar en favor del otro pues siempre estaré disponible ¿llegó el momento para que una mujer sea presidente de la república? de la república y de cualquier país este es el momento de las mujeres y la última llegada siendo su gentileza la última señora vicepresidenta y si los candidatos en la convención son el presidente Medina y el expresidente Fernández ¿qué va a hacer usted? bueno ahí siempre ¿qué van a hacer ellos? yo creo que ellos deben de buscar un consenso y el mejor consenso es aquel que garantice que pueda seguir el buen gobierno que han realizado ambos y el buen gobierno también que ha llevado a cabo el partido de la liberación dominicana esta doña Margarita muy complaciente con la prensa internacional un gran manejo de Margarita Sedeño con la prensa internacional que bueno ahí está al momento de responderle a ese periodista de Telemundo ojalá y que de esa misma forma lo haga con la prensa nacional y sobre todo cuando venga aquí a San Francisco de Macorís que reiteradas ocasiones hemos intentado conversar con Margarita Sedeño y bueno caramba ahí está muy complaciente con la prensa internacional al momento de responder esas interrogantes sobre todo esa parte cuando él le decía que qué sucedería ¿verdad? esa parte entre Danilo y Leonel la disputa que existe ahora en los actuales momentos por una posible reelección por Leonel ser el candidato y ya ustedes ven cómo se manejó en ese sentido algo azar inmediatamente y vamos a ver por aquí quienes están en sintonía con nosotros dice por aquí Clarice Legni Almonte del sector 27 de febrero nos envía esta fotografía nos dice por aquí bueno y la princesa son dos la primera dice por aquí hola Vladi quiero felicitar al príncipe de la casa Andy Luis Paulino en sus cinco meses de nacido de parte de su madre Charilegni y su padre Luis Manuel ellos también nos envían la foto de esta nena y a la princesa de la casa Charmeli Esperanza Paulino qué lindo Dios lo bendiga a los dos Aguilda desde Honduras nos dice por aquí nos envía esta foto saludo para José Miguel de parte de su tía en New York Manhattan muy bien saludos para él de Aguilda pasamos al 1180 dice por aquí hola Vladi soy el Boris para hacerle un llamado al síndico que si hay que quemar goma otra vez para que den el aporte a los grupos de carnaval como se repite la historia de nuevo año tras año pero tengo entendido que este año se le aumentó a los muchachos el monto o la cuota que le daban vamos a esperar un poquito Boris verdad creo que no han transcurrido todavía ni 15 días que pasó el carnaval y vamos a esperar que el cabildo entonces en lo adelante pueda pagarle a ustedes 3862 nos envía la foto de este hermoso nene hola Vladi quiero que me felicita mi hijo Jorge Daniel que cumplió sus 5 meses de parte de sus padres muy bien continuamos por aquí desde el sector Grullón en Sintonía el 5298 también esta hermosa criatura esta nena esa bella niña en sus 4 meses de parte de Teresa en Yavacoa que bien Dios le bendiga al corte al regreso más más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo el grupo estudiantil FJD en la UAS recinto de San Francisco en el día de hoy convoca a la prensa para dar para decir que emplazan a las autoridades competentes para que dentro del plazo que ellos establecen y que escucharemos a continuación desmonten la malla frente a la UAS o de lo contrario ellos procederán ¿cómo? así lo dio a conocer en el día de hoy el vocero de este grupo estudiantil Chinkowsky Acosta escuchemos La Fuerza Juvenil Dominicana en rueda de prensa en plaza a las autoridades a tres semanas de que se solucione el cierre en la puerta principal y la parte frontal del recinto convirtiendo nuestra universidad en un corral impidiendo la libertad de tránsito y la comunicación con el recinto en la parte norte-sul también esto incrementa la inseguridad y violenta los derechos de muchos estudiantes con discapacidad físico-motora el 21 de febrero enviamos una comunicación dando nuestra posición fijando nuestra posición sobre esa verja a la presidenta de la sala capitular con copia al gobernador al alcalde y al director del recinto nosotros entendemos de que no darse solución a esta problemática traerá inconvenientes menores por eso hacemos un llamado a la sala capitular para que repare esta situación de la misma manera que se hizo en la avenida de libertad donde la sociedad demostró que fue una medida errónea y se reparó ese daño bueno señores ahí están las declaraciones del vocero de ese grupo estudiantil vamos a ver señores eso es un bien de la sociedad algo que la alcaldía ha instalado algo que ha sido rechazado por los estudiantes en su mayoría y en y los comerciantes específicamente después ya ustedes ven le seguiremos dando continuidad a esto y buscaremos adelante entonces las declaraciones la reacción y la advertencia por parte de las autoridades competentes en este caso de la alcaldía que fueron ellos quienes montaron instalaron esa verca o esa malla frente a la UAS miren continuando con las noticias entonces señores a propósito de esa zona universitaria y de esa verca de esa malla vamos a ver pues en el día de hoy los comerciantes de la zona universitaria cuando hablamos de zona universitaria es frente a la UAS ahí mismo ellos están clamando están pidiéndole a la policía al general más patrullaje en esa zona porque están denunciando olas de atracos así que vamos a ver qué nos dicen los comerciantes en esa zona universitaria adelante ciertamente esta es una zona muy vulnerable para los atracadores y le pedimos a la policía que la vigilancia en esta área sea más continua más fija porque los estudiantes viven llenos de temor especialmente las mujeres y ahora con la colocación esta de la verja que ha colocado el alcalde la situación se complica un poquito más porque ya no hay defensa para traspasar de aquel lado para auxiliar a las personas que son atracadas por aquí se necesita una presencia policial permanente no solo que crucen por ahí que dentro de dos horas o tres vuelvan aquí se necesita la presencia policial permanentemente porque sabemos que estamos viviendo ya en una época donde hay muchos atracos muchos delincuentes ¿verdad? después de dicho asunto ahí de la verja se ha incrementado lo que es la delincuencia y incluso se ha puesto un poquito difícil unos compañeros míos de clases que tienen problemas físicos o sea ningún válido y eso para accesar la universidad porque una gente con muleta es un poco incómodo cruzar el puente bueno le hacemos un llamado al general de la plaza para que incremente la seguridad en la zona universitaria ya que comenzaron muy bien pero con el puente peatonal los atracadores y los desaprensivos se disponen ahí a esperar a los muchachos a la hora de la noche y la seguridad no solamente en el día ya cuando cae la noche la seguridad se marcha y los estudiantes quedan expuestos a lo que hagan los delincuentes con ellos bueno ahí están las declaraciones de algunos de los comerciantes en esa zona universitaria ya ustedes escuchan sus declaraciones ellos pidiendo pidiendo incremento de la policía patrullaje en esa zona universitaria a nombre de Juicy Home Decor que es todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar recuerde que en Juicy Home Decor tenemos las tazas para compartir un té un café u otras bebidas ropa y accesorios de marcas originales para damas tenemos artículos importados y exclusivos Juicy Home Decor visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza aquí en San Francisco de Macorís en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana o de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde recuerde que somos los distribuidores exclusivos tenemos esas tazas para usted compartir el café el té el chocolate lo que usted quiera mire que tazas y tenemos nueva mercancía ya nos llegó la nueva mercancía en Juicy Home Decor la tienda más exclusiva de San Francisco de Macorís visite usted dama distinguida a Juicy Home Decor que bueno miren que nos dice el general de la plaza como reacciona el general ante la petición de más policía de patrullaje en esa zona universitaria y de esos atracos escuchemos a Horizon Olivense Minaya adelante con un miembro de allá de la universidad los atracos están sucediendo dentro de la universidad y nosotros ellos tienen su seguridad y ellos son muy celosos de su seguridad afuera de la universidad nosotros tenemos una sola denuncia de un atraco y se resolvió o sea está resuelto y se llamaba allá para que toda esa joven que fueron atracadas por ese elemento y esos dos elementos vinieran a poder anunciar había una joven hasta de Cotuí y se trajo aquí y se recuperó todo lo que ellos le robaron una sola denuncia de atraco pero en adelante garantizará la policía el patrullaje nosotros le tenemos una unidad fija en la parte trasera y en la parte delantera la unidad cera 7 y un relámpago está en la parte de atrás de la universidad lo que esté pasando dentro de la universidad eso tiene que resolverlo ellos internamente y no pueden coger con que su bola de atraco dentro de la universidad porque nosotros no tenemos ninguna no tenemos ninguna inercia dentro de la universidad y a ellos no les gusta que nosotros penetremos están así están así que penetró una unidad y ellos vinieron aquí regados no, nosotros no necesitamos policías dentro de la universidad o sea no quieran coger lo que está pasando dentro de la universidad con decir que es con problemas de la policía y de mi iglesia la policía está haciendo su trabajo díganle a los comerciantes que se chequen allá dentro de la universidad a ver que está pasando porque la policía está haciendo su trabajo aquí hay que dejar el relajo de coger la policía la policía como para para tú hacer todo lo que tú quieras con la policía no, no, no aquí tenemos que respetar yo tengo una sola denuncia de un atraco y se resolvió inmediatamente bueno ahí está el general de la plaza dice que por parte de la policía el patrullaje se mantiene él dice que mantiene dos unidades permanentes monitoreando el área y que la universidad debe de ponerse de acuerdo entonces ya con su seguridad interna y que si necesitan de la policía ellos pueden servirle ahí está la reacción por parte del general al whatsapp señor director inmediatamente conectamos una vez más con nuestra gente Wilton Gómez nos dice hola Vladi quiero que me felicite mi suegra que está de fiesta de cumpleaños ahí está la suegra de Wilton el mello en madeja bendiciones para ella que cumpla muchos más Isaías nos dice buenos días hermano y muchas bendiciones favor de felicitar la princesa de la casa Ismarlin Ramos atentamente Isaías Dios bendiga tu niña hermano Roseli desde la Coya nos envía la foto de este nene hermoso hola Vladi felicítame a mi sobrino José Arturo que hoy cumple su primer año ahí está señor director después de Isaías Roseli por favor muy bien Dios bendiga a ese niño que bien que Dios derrame mucha salud sobre él 4120 nos dice por aquí es tenso esto dice hola Vladi a mi opinión con relación a la malla que pusieron en las autoridades eso está muy bien ya que es más seguro para los estudiantes y para el tránsito vehicular ya que se formaban tapones en el cruce de esos estudiantes volándose por encima de las plantas allí sembradas me refiero a la malla frente a la universidad atentamente Miguelina ahí está la posición de Miguelina Rosa desde el sector San Vicente nos envía la foto de este joven y nos dice buenas tardes Vladi felicitar tarde Vladi quiero que me hagas el favor de felicitarme a mi hijo Jerison Durán quien está de fiesta de cumpleaños de sus padres Rosa y Helpi al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo bendiciones y gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo que bueno miren señores continuando entonces con las noticias vamos a ver porque en el ámbito local regional continuamos en el día de hoy estuvimos conversando con vendedores de plátanos en el mercado municipal a raíz de la gran sequía aquí no se siente tanto señores pero quienes si están sintiendo esto son los productores en la línea noroeste de nuestro país en gran parte también de la zona pero no tanto aquí en San Francisco los productores de plátanos dicen que la sequía la sequía está afectando la producción de plátano está afectando que usted no lo crea y esto se va a ver muy más va a endurecer se va a incrementar mucho más la sequía y los problemas que está causando vamos a ver entonces que nos dicen los vendedores de plátanos en el mercado municipal adelante ¿por qué? no hay dinero no hay dinero entonces ¿está aumentando el plátano también? no está afectando los viveros ¿y por qué? hay la secca también no hay agua porque nosotros sin agua no nos va a ir entonces ¿esto reduce la producción? ay sí y se doblan todos los plátanos ¿y ustedes entonces se ven la necesidad de aumentarlo o de bajarlo de precio? aumentarlo aumentarlo porque es que si hay abundancia también si hay abundancia por ahí se compra más más económico se compra más económico pero si no hay hay que comprarlo pues lo creo que está afectando mire esos son los esos son los que lo traen aquí y nosotros lo distribuimos ¿y ustedes se me van a decir entonces ¿lo está comprando más caro o más barato? no, eso está igual siempre el plato ¿pero está afectando? está afectable ahí claro que sí lo está afectando demasiado demasiado todavía ahora hay que ir para allá una cuadra porque la van a hacer se está cayendo la harina ya pero está afectando duro, duro, duro está afectando claro ¿qué es por arreglar? ¿es un milagro? un milagro de Dios Dios si no llueve si llueve somos de vida pues sigue esta calor si no llueve así no llueve y no trajo entonces esto reduce a la venta también no, es que se caen los platanitos se caen todos se está cayendo hay suelo la seca pero si le llueve hay vida entonces ustedes se ven la necesidad de aumentarlo ponerlo más barato lo que esté barato y que haya que la gente coma porque no hay producción donde no hay producción no hay nada se caen la mata se caen pero la calor está atacando demasiado y hay plátano no se ve no hay cual ¿y ustedes? de vendedores de plátanos en el mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís ya ustedes ven la sequía está afectando la producción de plátanos adquiera el hogar el apartamento que siempre ha soñado en residencial SG2 apartamentos con terminación de primera sala comedor cocina tres habitaciones la principal con welkin closet dos baños y medio área de lavado es un complejo cerrado con vigilancia y portón eléctrico residencial SG2 entrada a la urbanización Caperuza 2 frente a la última estación de combustible en la salida a Santo Domingo comuníquese con nosotros ahora mismo con el ingeniero Rodolfo Sánchez a los teléfonos 829 639 7626 y 809 481 5797 adquiera el apartamento que siempre lo ha soñado con las mejores facilidades de pago también aceptamos ese vehículo como inicial que usted quiera traspasarnos residencial SG2 para vivir tranquilo y como usted siempre lo ha soñado el mejor asadero de toda la zona es Mamalupe Asadero somos especialistas en carne por eso usted no tiene que ir a otro lugar todo el mundo está visitando a Mamalupe porque es rico comer en Mamalupe Mamalupe que rico sabor visítenos en la calle Salcedo esquina 27 de febrero aquí en San Francisco de Macorís para comer carne carne buena y con buen sabor solo Mamalupe aquí en San Francisco de Macorís Mamalupe Asadero que bien miren señores y recordarles que lo que está buscando para su hogar lo que necesita solo lo tenemos en L&R comercial tienes todo lo que usted necesita solo con 24 meses para pagar y hasta sin inicial todo lo que tú quieras como esta estufa te lo lleva en L&R comercial donde todos absolutamente todos califican y recordarles que el 30 de este mes es la gran fiesta Don Andrés Bar 30 de marzo primer aniversario con Banda Real carretera San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís en el kilómetro 7 y medio en llaves ahí estará este sábado 30 Banda Real no te lo pierdas que bueno estudiantes del liceo Manuel María Castillo vuelven a protestar en la mañana de hoy por demandas incumplidas así que los estudiantes salieron a las calles ahí está increíble señores vamos a ver que nos dice una residente en esa zona adelante me decide todo pero el abuso encima de mí me tiraron una bomba y una niña se me cayó en los pies se me puso mala está bien que estos muchachos están no sé pero así no pero así no ustedes vean graben graben ustedes vean cómo está esto así no así no y por qué protesta tiene que entrevistar uno de los coordinadores del grupo estudiantil pero esta situación que usted piensa no yo no te lo comento eso los grupos estudiantiles son los que tienen que entrevistar lo que conocemos de esto es que por demandas incumplidas le han prometido algunas cosas y no le ha llegado a ese liceo aquí en San Francisco de Macorís hoy se enrumpe una vez más la educación en ese centro Manuel María Castillo miren esto señores que veremos a continuación si se le puede llamar calle a este callejón baldío lleno de hierbas de escombros de basura de otros desechos ay mi madre eso es una calle eso está ubicado detrás de la escuela Salvador Ten y Ten en el sector 27 de febrero y colinda con la Villa Olímpica ay mi madre miren esta calle alcaldía de por Dios ahí está intransitable detrás de la Salvador Ten y Ten vamos a escuchar que nos dicen adelante esto es un desastre verdad aquí estos vienen tiran perros muertos al lado ahí si si el otro día hallamos un caballo tuvimos que quemarlo ahí el olor oye la escuela a veces tiene que retirar porque el olor no aguanta ¿cuál es esta? esa es la Salvador Ten al lado de la Salvador Ten si al lado de la Salvador Ten ¿hacia dónde comunica esta calle? esta calle comunica desde los Piantini hasta la Villa ¿qué tiempo tiene eso así ya? toda la vida yo tengo 10 años aquí siempre he estado así entonces me dice también que ahí atracan aquí sí aquí atracan ahí tiran basura es un pleito constante con la gente que viene de otro barrio a tirar basura para acá en Guagua vienen a vaciar basura si oye cansado que no tienen ya ¿qué le pide usted a las autoridades entonces? usted reside al lado aquí si yo vivo aquí al lado yo le estoy pidiendo a a la alcaldía a Alex Díaz por favor Alex oye nosotros necesitamos de tu ayuda nosotros necesitamos que tú vengas aquí en auxilio de nosotros porque esto aquí ya no lo aguantamos más desde hace un buen tiempo la carretera que está al lado de aquí de la escuela está de manera intransitable los muchachos no pueden pasar por ahí y le estamos solicitando a las autoridades competentes que vengan por aquí para que nos limpien esa calle y que los muchachos puedan cruzar y los maestros también se sienten atemorizados ustedes ¿verdad? bueno ahí está bueno ahí está señores alcaldía de San Francisco de Macorís o autoridades competentes detrás de la Salvador Ten esa calle si le podemos llamar así está intransitable hay que limpiarla gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares con la fuerza del todopoderoso mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 la fuerza informativa sobre todo de la zona de la zona de la zona de la zona Gracias por ver el video.